Salguete, Calamares, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa. Hoy vamos a emitir por YouTube y por podcast, o sea, tendremos audio y vídeo. Y Ángel, hoy nos hemos traído a un grande, a un grande, ¿verdad? Ya sabes que en la República Calamar solo queremos a los mejores generales. No queremos a un galo, por ejemplo, ni queremos a un craso, ni queremos a un varo, ¿no? Nosotros queremos a los grandes generales, que es precisamente lo que les faltó a esta época que es la que nosotros vamos a hablar. Sí, porque hoy vamos a hablaros del final del Imperio Romano de Occidente y lo haremos a nivel global. Quizás si da tiempo y si nuestro invitado se tercia a hacernos otra visita, hablaríamos de cómo afectó eso a la provincia de Hispania. Pero de momento vamos a hablar en líneas generales qué pasó para que cayera ese Imperio Romano de Occidente que había prevalecido durante tantos, tantos siglos. Y nuestro invitado es otro que José Sotochica, que lo conoceréis seguro de sobra porque este hombre va por todas partes, es un gran divulgador, es un gran escritor, un gran ensayista, también hace novela y suenan muchísimos programas. Yo es que, claro, lo presentaría, pero que se presente él, ¿no? Que está aquí y que se haga un poco de publicidad porque creo que está promocionando también una novela que acaba de publicar. José, bienvenido a Calamares. Muy buenas a ambos, a ti y a Ángel, a Sergio y Ángel y a todos los seguidores que tenéis. Y sí, acabo de sacar una nueva novela el 7 de febrero, Egilona, Reina de Hispania, y al que sea más de ensayo, pues ahí tiene a Leovigildo, rey de los hispanos, que me acaban de decir que va a sacar ya la segunda edición, que salió el 2 de noviembre y ya vamos para la segunda edición. Y yo tengo un grato recuerdo porque yo tengo Imperios y Bárbaros, tengo Visigodos, hijos de un dios furioso, y me han servido mucho a la hora de documentarme, pues sobre todo para mi saga de novelas de la Renovatio Imperi, porque ahí he sacado mucha información sobre el ejército persa-Sasánida. O sea que es una maravilla. Esos son grandes ensayos, ¿no? ¿Son tus obras maestras, podríamos decir? Pues son el resultado de 24 años de trabajo. Ya sabes que yo me formé en la Universidad de Granada. Mi tesis doctoral se llamaba Bizantino, Sasánida y musulmanes, el fin del mundo antiguo y el inicio de la Edad Media en Oriente. Y siempre me he enfocado al estudio sobre todo de los acontecimientos políticos, militares y económicos, ¿no? Pero en el ámbito mediterráneo, es decir, Bizantio, Persia, Arislán, los Godos, ¿no? Entonces yo creo que ya cuando llegué a Imperios y Bárbaros pues ya estábamos hablando de casi 20 años de trabajo, ¿no? Había publicado antes obras, pero eran sobre todo obras académicas, ¿no? Dedicadas más al oriente de estos siglos, ¿no? Y a partir de Imperios y Bárbaros pues he querido seguir investigando porque sigo llevando proyectos de investigación adelante, pero también pues tratar de trasladar al gran público, al público oculto, al público muy interesado, pues cómo era la guerra y cómo era la historia en este periodo tan apasionante, ¿no? Y en concreto y lo que hoy nos ocupa pues me lancé ahí con el águila y los cuervos pues a intentar explicar algo que no se suele explicar, que para mí es la pregunta clave, Sergio, porque siempre nos preguntamos por qué cayó el Imperio Romano de Occidente. Pero la pregunta es por qué Oriente siguió existiendo mil años más, porque si entendemos por qué Oriente sobrevivió, podremos entender qué es lo que hizo mal Occidente. Y esto viene un poco, y lo enlazaremos a raíz de uno de nuestros programas que sonó en su día, que era la vida del gran Magister Militum, Flavio Stilicón, que nosotros lo pusimos en un pedestal, porque es lo que las fuentes nos han dicho, ¿no? Lo que se dice de él, aunque yo escuchando un programa que hiciste con Francisco García Campa, vi que tú tienes otra teoría que a mí me gustaría que nos la expusieras, pues sería un buen punto de inicio, ¿no? Porque quizá es aquí en este momento, en este gobierno de este gran general, donde empiezan a cambiar o a torcerse las cosas después de un siglo IV que podríamos decir que no había sido del todo tan malo, o por lo menos acababa bastante bien con Teodosio y con, bueno, con sus problemas también que había tenido, ¿no? Pero este principio del siglo V, como que es muy revuelto, con los visigodos saqueando Roma, pero visigodos campando a sus anchas, porque también teníamos las incursiones de Radagaiso, ese cruce del rin de vándalos, suevos y alanos, entonces algo se está fraguando. ¿Qué está pasando en ese momento en el imperio de Occidente, José, para que nosotros o tú teorices de que con estilicón todo parece que empieza a torcerse? Pues muy buena pregunta, porque fíjate que aquí, habitualmente en España, siempre llegamos tarde a los trenes de la historiografía, ¿no? Hace ya mucho tiempo, más de 20 años, que se acepta por la jurisdicción europea y en general por la de todo el mundo que ese siglo IV que antes visualizábamos como un siglo de decadencia no lo fue tal. De hecho, fue un siglo de expansión económica y demográfica, fue un siglo bastante bueno para el imperio. De hecho, en muchos lugares, en África del Norte, en Egipto, en Siria, en Palestina, en los Balcanes y Grecia, en Asia Menor, fue un siglo de apogeo, fue un siglo de apogeo, y son los lugares importantes, ¿no? Cierto es que hay lugares, provincias, donde se sufre un parón, donde se sufre una decadencia, pero lo que se nos olvida es que el imperio romano era muy grande. Estamos hablando de un imperio romano muy grande. Esto es como si ahora te vas a Estados Unidos y constatas que Detroit ha perdido, pues, dos tercios de su población desde 1950. De un millón seiscientos mil habitantes a aproximadamente 650 mil habitantes. Y tú dices, Estados Unidos desde 1950 ha sufrido una decadencia espantosa, pero Estados Unidos es muy grande, ¿no? Lo mismo ocurre con el imperio romano, ¿no? Es un imperio muy grande, había zonas que estaban prosperando, que estaban creciendo, particularmente las zonas más pobladas, más ricas económicamente, y otras, pues, que se debilitaron en el siglo IV. Pero, en conjunto, fue un siglo positivo para el imperio. En 399, fíjate la fecha que te doy, 399 no es casual, cuando uno de los cónsules elegidos para ese año dio su discurso ante el Senado, en concreto, en este caso, en Roma, nadie pensaba que el imperio podía estar a punto de entrar en crisis. Jamás, a nadie se le hubiera pasado por la cabeza semejante cosa, porque todo indicaba que el imperio estaba sólidamente asentado. Y si no fue así, en buena medida, fue por la torpeza política de Estilicón. Estilicón es uno de esos personajes que nos encandilan, que nos gustan, porque ganaba batallas. Es decir, es que el imperio romano era mucho más que ganar batallas. Y aquí lo que tenemos es un hombre muy ambicioso, que ha tenido una carrera política y militar muy brillante bajo Teodosio, Teodosio I, 379-395, que en el momento de la inesperada muerte de este último, en Milán, en enero-febrero de 395, pues se encuentra que está al mando de la mayor parte del ejército de campaña del imperio romano. De las tropas orientales y occidentales. Y que está también con un niño emperador en sus manos, honorio. Pero Estilicón se ha formado en Oriente. Estilicón es un hombre de Oriente. Y lo que quiere, lo que ambiciona, es que su autoridad, vamos a decirlo así, su tutela, no solo se ejerza en Milán, capital en ese momento de Occidente, sino también en Constantinopla, sobre todo en Constantinopla. Y a raíz o en torno a ese deseo va a girar toda su acción política y militar. De manera que se va a olvidar que Occidente es mucho más que una plataforma para asaltar Oriente, ¿no? Que Occidente, sobre todo, se jugaba en las Galias, en el Rin, en el Danubio, en Britania incluso. Y lo va a sacrificar todo en aras de esa ambición política. Si queréis, lo vemos ahora. ¿Qué estaba pasando? Pues que la presión en las fronteras estaba aumentando. ¿Por qué? Porque los Hunos se estaban desplazando. No los Hunos como un gran pueblo, bajo un soberano ilustre, como luego sería Atila. No, no. Los Hunos en este momento son grupos muy dispersos de guerreros, de jinetes. Cada uno de ellos apenas se agrupaba unos cuantos cientos, a lo sumo un par de millares de jinetes. Los Kur, Kur son como diríamos hoy, clanes, tribus, ¿no? Inconexos entre sí, a menudo enfrentados entre sí, a menudo formando grupos que se integraban en otros grupos, pero que presionaban a los distintos grupos de Godo. Había más de 12 tribus de Godo en este momento, no solo los famosos Terwinki y Greutungus, sino también otros muchos grupos, ¿no? Y a otras bandas guerreras que se estaban desplazando por esa presión militar hacia Occidente. Y en ese momento, en que uno debería de estar reforzando las fronteras, pues Estilicón las estaba debilitando porque necesitaba tropas para emprender su gran sueño, su gran sueño político, que era obligar al otro hermano, a Arcadio y a sus asesores, diríamos hoy, a sus hombres fuertes, a someterse a su voluntad política. Vaya, se nos cae aquí un mito, pero oye, si lo dice José Ángel, yo lo veo claro, algo está fallando. Este hombre, evidentemente, es el, digamos, como el tutor legal que deja Teodosio para su hijo Honorio y para su hijo Arcadio. Pero Arcadio, ¿qué hace? Quizá sacárselo encima o los asesores. ¿Quiénes son, José? ¿Los asesores o es el propio Arcadio? Arcadio tiene otra nulidad andante, como lo era su hermano Honorio. Honorio es uno de esos hombres que perfecciona su capacidad para hacer el idiota, ya lo veremos, pero dejando eso de lado, Arcadio también tiene junto a sí hombres fuertes, como Rufino, hombres que también han medrado bajo el patrocinio de Teodosio I y que no están dispuestos a que Stilicón tenga todo el poder en sus manos. ¿Qué es lo que está haciendo Stilicón a partir del año 395? Está reclamando extender su autoridad y para ello se emprende un juego muy peligroso entre las dos partes del imperio, o sea, entre los hombres que están detrás del trono. ¿Detrás del trono de Arcadio o detrás del trono de Honorio? ¿Qué están haciendo? Pues están moviendo fichas y esas fichas se llaman bárbaros. En concreto hay un bárbaro muy, muy molesto que se llama Alarico. Alarico es un jefe godo, uno más, no es el rey de los visigodos. Los visigodos no existen todavía, los va a crear Alarico. Y no solo son un grupo godo, son algo mucho más complejo, ¿vale? Pero lo que aquí nos importa es que Alarico ha combatido por Teodosio en la batalla del río Frígido, la batalla más grande en la historia de Roma durante siglos, aunque nadie se acuerde de ella, ¿no? Allí pelearon entre sí dos ejércitos romanos que en conjunto sumaban unos 200.000 hombres. Pues en esa batalla Alarico fue carne de cañón, él y su godo, y perdieron más de 10.000 guerreros. Y está resentido. Y este hombre resentido es la ficha que en el tablero de ese juego político de ambiciones, pues va a mover Rufino para generarle problemas a Estilicón. Y ese es el comienzo, el comienzo de una historia que iba a terminar en las calles de Roma inundadas de bárbaros. Si queréis os las cuento. Hombre, por supuesto, adelante. Yo lo único que quería decirte es que esos visigodos o ese Alarico, lo único que pretendía, me da la sensación a mí, es que quería ser como los romanos, ¿no? Quería ser un hermano más y quería su subtítulo de magister militum o su patriciado de turno, ¿no? Y de ahí el descontento que tiene, que encima que pierde esos 10.000 hombres, se está dando cuenta de que Roma, en la parte occidental, no le está pagando lo que le debe por ese servicio que ha prestado como Federati, ¿no? Efectivamente, muy bien traído. Lo que Alarico quería ser de mayor, entre comillas, era magister militum. Toda su ambición política era esa. De hecho, él se ve obligado a saquear Roma porque Honorio no le concede esa dignidad militar ni las prebendas que traía consigo. ¿Por qué tiene ese empeño? Porque los bárbaros, él es un bárbaro que ya forma parte del Imperio Romano. Es decir, el grupo de Alarico llevaba instalado en el Imperio Romano, pues, desde 382. Llevaba años instalado en el Imperio Romano. Ser un oficial del Ejército Romano, aunque fueras un oficial desfederado, significaba tener acceso a los abastecimientos, a las armas y, por supuesto, a la dignidad, al prestigio y a la riqueza de la élite del Imperio Romano. Dejar de ser un jefe de una banda guerrera y convertirte en un hombre importante, ¿no? Por eso Alarico lo que quiere ser es Magister Militum, primero Per Illiricum y luego de lo que sea. Pero no lo va a conseguir. No lo va a conseguir porque nunca dejó de ser simplemente un peón en manos de poderes mucho más altos y refinados, como eran Iztiricón y Rufino, por ejemplo, al principio. Ángel, ¿algo que decir? Sí, esto que dice él de que Alarico, un poquitín confirma lo que él mismo defiende, ¿no? Que en el 399 nadie creía que iba a caer Roma y Alarico, poco después, estamos hablando de décadas, quería ser Magister Militum de una Roma que pensaba que no iba a caer. Con lo cual, esto ya lo constata, ¿no? Y creo que han dejado ver, José, que quizás, quizás, el hecho de que el limes de Rhin fuera traspasado de una manera tan fácil por estos alanos, huevos y compañía, también se debe a que, precisamente, las ansias de Iztiricón sacaron de allí muchos hombres, ¿no? Sí, muy bien traído. Y es que las fuentes nos lo están diciendo. Si uno ve cómo estaba el Rhin, por ejemplo, en 394, lo que está viendo es una superioridad militar romana aplastante. Si los romanos se permiten cruzar el Rhin y saquear territorios de los francos, por ejemplo, o de los alamanes, ¿no? Lo mismo ocurre en el resto de los límites, de las fronteras, ¿no? En ese momento, la superioridad militar seguía del lado romano claramente. ¿Qué es lo que está pasando? Iztiricón, por ejemplo, cuando intervienen los Balcanes en 395-96 para presentarse como salvador de Oriente frente a Alarico, está desviando tropas hacia Oriente, ¿no? Cuando en 399-400 la presión en el Alto Danubio comienza a ser fuerte, porque hay grupos bárbaros que están huyendo de la presión que a su vez hacen sobre ellos los unos, Estiricón está centrándose en esa frontera. Pero cuando en 401-402 un Alarico que se ha visto vapureado por los romanos encuentra hueco, entre comillas, al ver que Estiricón está en el Danubio e invade Italia, lo primero que hace Estiricón es traer legiones, literalmente, de Britania, del Alto Danubio y sobre todo del Rhin, y concentrarlas en Italia, lo sensato, después de vencer a Alarico, que lo venció en 402, hubiera sido devolver esas legiones, esas tropas, esos numeris, a las fronteras de donde habían sido retraídos, sobre todo porque la presión bárbara seguía en ellas. Pero Estiricón no lo hace, las mantiene en Italia. ¿Por qué las mantiene en Italia? Porque él tiene una partida en su cabeza y esa partida es Constantinopla. Y para presionar a Constantinopla necesita tener un gran ejército de maniobra en el norte de Italia, preparado para pasar a los Balcanes. Y claro, si tú vas debilitando las fronteras, si no repones las tropas que has sacado de allí, y si tu objetivo no es reportar esas fronteras, sino saltar a los Balcanes y plantarte en Constantinopla para obligar a Arcadio a que te elija como nuevo regente, pues imagínate lo que se está cociendo, lo que se está cociendo en que 406, la famosa noche vieja del año 406 en que cruzan los bárbaros, una aluvión de bárbaros, no solo, como siempre nos dicen, vándalos suegos y ala, no, no, no. Ahí había lamanes, había burgundios, había rugios, había hasta provinciales romanos desesperados como los habitantes de Pannonia que cruzan el Rhin, ¿vale? Pero ¿por qué lo cruzan? Porque no hay tropas prácticamente, porque buena parte de las tropas que tenían que estar en el Rhin ahora estaban en Italia con este licón preparándose después de llegar a un acuerdo que se va a llegar con Alarico para pasar a los Balcanes y caer sobre Constantinopla. O sea que se fraguaba una guerra civil, se desabastece Britania y luego aparece Constantino III también en Britania que se lleva lo que quedaba, o lo poco que quedaba en Britania y se produce ese abandono también de una provincia como es Britania que también está siendo asediada por anglos, sajones y jutos desde hacía también mucho tiempo, ¿no? Se desguarnece incluso hasta el muro, ¿no? O sea, imaginaos, ¿no? Tan es la ambición de este hombre por obtener la regencia de la parte oriental que es capaz de arriesgarlo todo por su objetivo, ¿no? Y es ahí donde se producen esos filtros, ¿no? Porque ya no son agujeros lo que tiene el colador, sino que ya son, el colador ya no tiene nada. Es, Sergio, lo que cuando uno lo estudia en detalle, en las fuentes, vuelvo a repetir, todo esto está en las fuentes, cuando uno lo estudia en detalle es lo que te sobrecoge, ¿no? Porque en 405 a Estilicón se le subleva la diócesis Britania, son cinco provincias, se le sublevan, porque los soldados no están recibiendo su paga desde 402 y porque ha sacado de allí buena parte de las tropas comitatenses y de las tropas limitanéis, ¿no? Que no son esas tropas de campesinos soldados que no han metido martillazos en la cabeza, para nada, ¿vale? Eran tropas muy profesionales y intercambiarle en este momento por tropas comitatenses sin ningún problema, ¿no? Pero lo relevante es que prácticamente deja Britania en cuadro, en un momento en que los pictos y los escotos y los atacotes están presionando mucho, ¿no? ¿Qué hace la gente de Britania? Pues alienta a las pocas tropas que han quedado a sublevarse. Hay un alzamiento militar, termina elevándose sobre el escudo Constantino III y Constantino III hace lo que no está haciendo Estilicón, que es que las Galias están siendo saqueadas de los Pirineos al Rin y Estilicón sigue en Italia, acumulando tropas y haciendo planes para pasar a los falcanes y obligar a Arcadio, a un emperador legítimo, a que se someta a su voluntad. Y mientras tanto, Constantino III hace lo que él no hace, que es limpiar de bárbaros las Galias en 407 y 408. De manera que en 408 Estilicón, que sí, que le ha ganado a Larico en Grecia, que le ha ganado a Larico en el norte de Italia, que ha derrotado y machacado a Radagaiso, todo eso lo ha hecho Estilicón y está muy bien, pero ha dejado Britania sin defensa, ha dejado las Galias a merced de los bárbaros y todavía con un usurpador en las Galias y Britania, sus ojos están en Constantinopla. El mundo se derrumba en torno a suya, pero él quiere satisfacer su ambición. Su ambición es regir Occidente y Oriente. Él piensa que si llega a Constantinopla ya habrá tiempo de poner orden en Occidente, pero no lo hubo. En 408, pues Honorio, que ya le veía las orejas al lobo, pues ordena su ejecución inmediata. Es interesante que Constantio III echa a los bárbaros por hacia el sur, no los echa hacia el norte, hacia la península, bueno, la mayoría de estos pueblos se vienen hacia la península. Es interesante. También es una parte importante de hacer. Además, creo que están los galos, perdón, estos bárbaros están en la Galia dos o tres años. Los tiene que echar el usurpador de Britania. Es lo que dices tú. Es extraño. Puede que sí que tuvieran visión, pero este hombre, lo digo un poquitín para centrarnos, este hombre también tenía que tener estrategia, o sea, tendrían que entender que eso podría suceder. Claro que lo sabía, lo sabía perfectamente, y la fuente de la época, por ejemplo, Claudio Claudiano, que es un poeta contemporáneo de Estilicón, que ensalzó a Estilicón, a Estilicón lo tenemos por héroe gracias a Claudio Claudiano. Ya lo avisaba en sus versos. Él decía, tratando de alabar a Estilicón, que bastaba con la fama de Estilicón para que el rey desguarnecido no se viniera abajo. Pero eso era, como comprenderéis, una cuestión de poesía, no de realidad. Si no están guarnecidas las fronteras, las fronteras se derrumban. Si las provincias son saqueadas por los bárbaros, no pagan tributos. Si no hay tributos, si no hay impuestos, no hay soldados, porque el ejército romano es un ejército profesional. Y en cuanto a Hispania, en un principio, las tropas destinadas en Hispania, que sobre esta cuestión, si queréis volvemos a otro programa, mantuvieron el perineo perfectamente. Y Constantino lo hizo muy bien, acorraló a los bárbaros en lo que sería esa esquinita de lo que hoy sería el País Vasco francés, aproximadamente, ¿vale? Aproximadamente. Ahí los acorraló y los tuvo congelados, entre comillas, durante más de un año. Limpió la Galia y restituyó el Limes renano. Esto lo hace Constantino III, ¿vale? De hecho, solo en octubre de 409 y, de nuevo, por una cuestión de guerra civil entre romanos, va a ser cuando los vándalos famosos, atingos y silingos, los alanos y los suevos, unas 200.000 personas aproximadamente, unos 40.000 guerreros, pasen realmente a Hispania y devasten también de cabo a rabo la diócesis de las Hispanias. Y, mientras tanto, como tú dices, ¿Este licón tiene estrategia? Sí, su estrategia es que él considera que lo relevante que lo importante es mantener Italia y África y extender su control a Oriente. Cuando tenga todo hecho, tendrá los recursos para limpiar Occidente de bárbaros y de usurpadores. Pero se equivocó. Se equivocó porque Occidente no solo dependía del trigo y del oro africano, no solo dependía de que controlara Italia con las capitales, es que la mayor parte de su fuerza militar estaba en las Galias y Britania y él acababa de dejarla en manos de un usurpador. Correcto. Y luego, cuando cae Constantino III, que también cae fruto de alguna conjura interna, ¿no? Que parece ser que se sublevan sus propias tropas. Vete a saber lo que ocurre allí, ¿no, José? Pero la cuestión es que el hombre que estaba limpiando la retaguardia de Estilicón también cae. Por lo tanto, la Galia, Hispania y Britania quedan un poco a su aire y, claro, cuando desaparece Estilicón, Italia también queda descabezada, ¿no? Porque realmente no hay nadie que pueda suplir ni que fuera el mal trabajo que estaba haciendo Estilicón porque Honorio, como hemos dicho, era un pelele y tampoco hace las cosas mejor y permite que se saque Roma, ¿no? Porque realmente mira que Alarico lo avisa a veces y está tiempo delante de Roma exigiendo antes de saquearla, ¿no? Yo me da la sensación, porque lo hemos tratado en algún programa, de que incluso Alarico fue el que tocó a la puerta de Honorio varias veces para decirle, oye, mira, que si no me das lo que me tienes que dar, al final voy a tener que saquear Roma para cobrarme lo que me merezco y al final es lo que ocurre, ¿no? Realmente es un poco la ineficacia, la dejadez por parte del propio emperador y de sus consejeros que se quitan de en medio a Estilicón pero no existe una figura luego que pueda resolver lo que está ocurriendo con Alarico en Italia, ¿no? Sí, muy bien apuntado, Sergio. ¿Qué pasa cuando cae Estilicón? De Honorio pues lleva el poder al partido que podríamos llamar antijermano. Estilicón había integrado en el ejército a muchos de los hombres que había capturado de las bandas guerreras de Radagaiso, por ejemplo, sabemos que integró a 12.000 bárbaros que habían militado bajo las banderas de Radagaiso, ¿no? Era un hombre además de origen medio bárbaro, ya lo sabéis, de manera que levantó mucho resquemor en Italia su política, ¿no? Su política levantó mucho resquemor, ¿no? Y esto hace que Honorio pues dé pie al partido antigermano, entre comillas, ¿no? Y también Honorio quiere mantener una posición de fuerza que lo distinga de Estilicón porque Estilicón en su política había echado mano de Alarico. Si bien derrotó a Alarico en 402, luego empezó a cortejarlo porque lo quería como aliado en ese salto suyo que estaba planeando a los Balcanes, quería tenerlo como aliado. De manera que Alarico llega a firmar un pacto con Estilicón, con Roma, y cuando cae Estilicón ese pacto se rompe y Alarico quiere cobrar, quiere cobrar. Por eso invadí Italia por segunda vez y por eso una y otra vez va a intentar convencer a Honorio de llegar a un acuerdo porque Alarico no está en una buena posición. Lleva atrás de sí una suerte de ejército pueblo, luego si queréis hablamos de lo que lleva atrás de sí, que no solo son godos, sino sobre todo un conjunto de gentes desesperadas, gentes que comen todos los días porque los bárbaros también tenían esa mala costumbre y se nos olvida a veces, ¿no? Y estaban viviendo sobre un territorio ya muy devastado, quedaba poco de sí. ¿Qué le está pidiendo Alarico a Honorio? Su título, Magíster Milito, una provincia tan totalmente en la frontera como era la Nórica, ¿no? A grosso modo lo que hoy es Austria y trigo, trigo, le está pidiendo trigo y Honorio en una situación política y militar débil hasta el extremo, os recuerdo que Constantino está en las Galias, por ejemplo, ¿no? En vez de acceder a esas peticiones que eran razonables se empeña en decir que no porque considera que en su posición Rabinac es inexpugnable y con el apoyo de Oriente, de las autoridades de Oriente va a poder mantenerle el pulso Alarico. Él cree que Roma va a aguantar, él cree que Rávena va a aguantar, él cree que al final Alarico va a tener que doblar la rodilla y bueno, al final, como bien decías, Alarico casi, casi a la fuerza, pero casi a la fuerza, a veces da hasta un poquito de pena. Entra en Roma a saco, ¿no? Un saco bastante ordenado, es decir, tampoco es que entraran con rosas en las manos, hubo violaciones, incendios, asesinatos y sobre todo un saqueo metódico de Roma, ¿no? Pero digamos que tampoco hizo especial daño, como si hicieron los vándalos en 455. Pero lo gracioso, entre comillas, o mejor dicho, lo trágico, cómico de esta situación es que Alarico no quería saquear Roma. Se ve forzado por la inectitud política de un honorio que pese a estar en una situación muy complicada, se obstina en decir no, no, no. ¿Esto sería soberbia, puede ser? Sí, también, porque como todo buen imbécil, y yo es que no tengo ningún otro epíteto para honorio, porque cuando uno lo ve en las fuentes es que era un tipo que realmente era incapaz de gobernar. A veces la mala suerte de un Estado, de un país, de un imperio, son subgobernantes, se nos olvidan que las personas importan, yo siempre digo lo mismo, las personas importan. Y a veces creemos que los sistemas, que los países, pues son lo suficientemente poderosos como para aguantar cualquier cosa, y os aseguro que nadie aguanta a un dirigente que roce la estupidez. Y honorio la abrazaba. Y luego vendría Valentiniano todavía, que tenía que venir Valentiniano III porque claro, puestos a venir, que por lo menos dices, paso un mal trago y tengo un honorio, luego me viene alguien decente, pero es que luego te viene este señor, todo lo que pasa luego, porque claro, estamos hablando del año 410, pero del año 410 a la caída del Imperio Romano de Occidente, tú imagínate todo lo que pasa por ahí, y los vándalos en África haciendo lo que hacen, que hasta en el 455 llegan a saquear Roma de una manera bestial, como decías, José, entonces el 410 a la caída del Imperio Romano de Occidente hay una continuidad de guerras internas, de conflictos civiles, y mientras tanto el Imperio de Oriente se lo está mirando, pero a veces pensamos a decir, no, es que el Imperio Romano de Occidente cayó porque el Imperio Romano de Oriente no intervino, no, al contrario, hubo muchas operaciones de apoyo, de intentos por parte de los emperadores de Oriente de intentar limpiar el Imperio Occidental de bárbaros, hay macrooperaciones, ¿no? La batalla del Cabo de Bon, por ejemplo, porque viene aquí a la cabeza contra los vándalos, pero ejércitos de apoyo a Mayoriano, ¿no? En su momento, ¿no? Pobre, pobre Mayoriano, es que claro, me había en la cabeza lo que podría haber hecho Mayoriano, pero... De gran negociación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y a Ricimero dando por saco y bueno, eso claro, también fue un problema, es que no dejaron quizá que el Imperio pudiera recobrarse, ¿no? No sé si viene un poco por aquí, porque a veces dice la gente, no es que el Imperio Romano cayó por los cristianos, por la crisis económica, no, pero es que a veces hay que ir a títulos más personales, Personajes que impidieron que Roma pudiera resurgir, porque quizá con un personaje al mando con cierto poder y con cierto control y con las ideas más claras, se podía haber restituido de una manera más ordenada, ¿no? En cambio, todo el mundo ahí quería su porción del pastel. Sí, y la prueba de ello es lo que vino después de la caída de Roma en 410, lo que vino después es un señor que se llama Constantio, Constantio hace todo lo que había que hacer y entre 411 y 423 el Imperio Occidental se recupera muy bien, os doy cifras que las tengo en el Águila y los Cuervos porque a veces las cifras ayudan, hacia el año entre 406 y 411 el Occidente Romano pierde, para que, fijaros lo que os voy a decir, pierde aproximadamente el 40% de sus ingresos, pierde el 25% de su población y el 25% de su territorio. Imaginaros lo que eso supone, la debacle que eso supone, pues pese a ello las estructuras, el ejército, la economía del Imperio Romano es tan fuerte, es tan resistente que Constantio II consigue darle la vuelta a la tortilla. La mayor parte de las Galias son recuperadas, se restablece el Reyn, en Hispania se consigue acogotar usando a los visigodos a los otros bárbaros y se restablece buena parte de la autoridad en la mayor parte del territorio, también ocurre otro tanto en el Ilírico y en el Danubio, etcétera, etcétera. ¿Dónde viene el fallo? ¿Dónde viene el colapso? Pues viene por lo que acabas tú de decir, porque el Imperio Romano de Occidente se empeña en una serie de luchas intestinas no ya entre emperadores, no entre quién va a tener el trono, eso ya no importaba, no importaba por una cuestión que luego sí que dijo y explico, lo que importaba era quién era el Magister Impraesenti, quién era el generalísimo, quién era la mano que realmente gobernaba el ejército, esto era lo que importaba en Occidente, no quién era el emperador y entonces se están disputando continuamente ese puesto entre sí. Cuando los vándalos se están llamando a la puerta de África, África significaba el 20% de los ingresos, la cuarta parte, perder África significaba entrar ya digamos que en una zona muy, muy, muy peligrosa, pues mientras que se estaba asistiendo a eso, Bonifacio, el cómez de África, pues se está pensando en pasar a Italia que lo hizo con las tropas africanas para disputarle el puesto de generalísimo a Ecio. Es que hay de cierto, que hay de cierto, que hay de cierto en que Bonifacio fue el artífice de que los vándalos pasaran a África pidiéndoles ayuda en sus dispuestas internas porque había perdido al favor de Gala Placidia y de la corte de Rávena. ¿Es verdad que fue el que le abrió las puertas para luego irse a Italia a guerrear a Ecio? O sea, imagínate, si existo es cierto, vaya otro inútil, ¿no? Esto es lo que nos dicen las fuentes. Hay algún historiador moderno que nos dice que no, que esto es una acusación, pero lo cierto es que hasta las fuentes favorables a Bonifacio, como puede ser Procopio de Cesárea, nos dicen que fue un fallo del cómez. África, en el sentido de que en aquel momento estaba siendo atacado por el gobierno de Rávena, había perdido el favor de Gala Placidia y para reforzar su posición política llama como federados a los vándalos de Genserico, a los vándalos y alano. Bueno, ¿qué pasa? Que luego recupera el favor de Gala Placidia, que ha cambiado de nuevo de generalísimo, entre comillas, dejando de lado no solo a Félix, sino también posteriormente a Ecio y Bonifacio se encuentra con que aquellos bárbaros a los que ha llamado en su ayuda, pues están devastando la numidia y amenazan con pasar a la proconsular, ¿no? Que era la gallina de los huevos de oro del Imperio Romano de Occidente y en vez de defender la muerte, pues se planta en Italia para una batalla con Aecio en Rimini, que gana, que gana él, gana Bonifacio, pero muere en la misma batalla a consecuencia de las heridas y luego Aecio con apoyo de los unos, pues impone a Gala Placidia que él será el generalísimo de Occidente y mientras que todo esto pasa se está perdiendo África y África era el motor económico del Imperio. Fijaros, como dice Sergio, es que estas disputas, claro, es que si el Imperio Romano hubiera hecho entre 423 y 439 cuando los vándalos toman Cartago, lo que hizo entre 411 y 423 que es ponerse a reconstruir, ponerse a acumular fuerzas, a combatir a los bárbaros, a restablecer fronteras, el Imperio Romano Occidente hubiera tenido el mismo destino que tuvo el de Oriente porque cuando dicen fue por el cristianismo, ¿vale? ¿Es que el Imperio Romano de Oriente era menos cristiano que el de Occidente? Correcto. No, es que fue una crisis económica, joder, pues ya quisiera mucha gente tener la crisis económica que tuvieron ellos porque el siglo V en Oriente es de crecimiento virtuoso, demografía y economía se disparan, incluso territorios que hoy día son marginales, como la frontera entre Siria y Turquía se llenaron de aldeas de lo que los arqueólogos llaman campesinos ricos porque son construcciones de piedra, etcétera, etcétera, ¿no? Oh no, vale, fue el clima, pero si el clima no empieza a cambiar hasta el siglo VI, ¿cómo va a ser? El clima. Entonces, no, estamos hablando de malos dirigentes, de decisiones políticas erróneas y sobre todo de una serie de disputas internas que para mí tenían una explicación y fijaros lo que digo, la explicación es que se confiaba tanto en la fortaleza del imperio que todo el mundo pensó que el imperio aguantaba todo y no lo aguantó todo. No, no lo aguantó. Ahora me ha parecido que la explicación decías que a Gelserico también le obligaron, igual que a las tribus galas que pasaron allí en la noche vieja de 406, le obligaron también a tomar la provincia de África, Cartago y compañía para hacer allí su reino. A veces los romanos obligan y dicen ya que estoy aquí sigo y me planto allí con un reino. Es un poco lo mismo que ha dicho de Alarico, se planta allí en Roma y dice yo quiero, yo quiero. Pues al final Gelserico hace lo mismo y dice pues ahora me quedo con África. Sí, es que Gelserico es un paso más. Alarico es el bárbaro que suplica un empleo. Gelserico es el bárbaro que después de haber suplicado un empleo se da cuenta de que esos romanos ya no son tan fuertes y que a lo mejor ya no tiene por qué suplicar nada, que a lo mejor ya puede imponerlo él. Y no solo puede imponerlo sino que puede ser rey. Rey que reconoce al emperador, pero rey. Y ese es el siguiente escalón. Y ese escalón lo da Gelserico. Gelserico es un depredador. Gelserico se da cuenta de la situación que tiene el Imperio Romano de Occidente de puro caos en cuanto a enfrentamientos internos y mientras que Aécio pone orden que lo puso, pues Gelserico aprovecha el hueco una vez más y toma Cartago en 439. Cuando Aécio que ya ha tomado el control que es un general de primera, mucho mejor que Chilicón porque con menos haces en la manga jugó mejor su partida. Se dispone a poner orden también en África, recuperar África porque sabe que sin África no van a sobrevivir los romanos, necesitan el trigo africano, el oro africano, llamen su ayuda a Oriente, Oriente siempre ayuda a Occidente, moviliza una gran flota, moviliza un gran ejército y en el momento decisivo, 441, pues, ¿quién aparece? Nuestro amigo Atila con su hermano Oblega, Oriente tiene que retraer su flota, tiene que retraer sus tropas de expediciones, expedicionarias y Aécio solo no puede afrontar esa partida porque tiene demasiados frentes abiertos de manera que Genserico se va a consolidar y Genserico ya hace una cosa que no habían hecho nunca los bárbaros que es romper la unidad del Mediterráneo. Lo que importa en última instancia no es el Reino ni el Danubio ni Britania, lo que importa es el Mediterráneo. El mundo romano es un mundo que gira en torno al mar. Si rompes ese mundo, si rompes el dominio del mar, el Imperio Romano está ya al borde del desastre. Oye, y además, Genserico, no solo eso, sino que además se permitió entrar en el juego de poner y de poner, nombrar y desnombrar candidatos para ser emperador, ¿no? O sea, hasta qué punto los bárbaros ya están interfiriendo un rey porque él, como tú bien has dicho, él nos suplica a ella, exige, pide y crea su propio reino en el norte de África. Es decir, yo no soy provincia, incluso quiero que me reconozca el Imperio Romano de Oriente, que me acaba reconociendo a mí como rey, como rey de los vándalos. Saqueo Roma y luego encima me permito el lujo de decidir durante todos los años que vivió, porque encima el tío vivió, dicen los jueces, hasta casi 90 años, imagínate todo el tiempo que estuvo dando por saco al Imperio Romano de Occidente. Lo vio todo este, lo vio todo, lo vivió todo, Ángel, estuvo en todas partes, puso y depuso, porque José, encima, el tío dice quién apoya a candidatos para que sean emperadores. O sea, esto yo me parece que entren dentro del juego imperial. Yo decía que Genserico es un depredador, Genserico es un, fijaros la historia personal de Genserico, es un bárbaro que cruza el rey en 406, era un chaval en 406, era un guerrero joven en 406. Él entra al mundo rumano siendo joven, viene del otro lado y ese chico joven termina siendo rey de los vándalos y de los alanos, termina conquistando la provincia más rica del imperio romano de Occidente, termina saqueando Roma y termina poniendo y quitando emperadores, como tú dices, intentando sus candidatos para intentar imponerlo a otro bárbaro glacial y depredador como fue Ricimero, ¿no? Como fue Ricimero. Genserico es el depredador, el gran depredador del imperio romano de Occidente, ¿no? Pero, fíjate lo que te digo, ¿cuándo tiene su segunda gran oportunidad Genserico? Cuando cae Aézio. Aézio es un hombre que ha jugado la ambición, que ha sido uno de los causantes de los actores que no han permitido al Occidente recuperarse, pero una vez que toma el control, una vez que toma los mandos, después de la muerte de Bonifacio en 433, cambia el chic. Ya no es ambición personal, ya es un esfuerzo titánico por intentar salvar, si no el imperio de Occidente al completo, lo que se pueda. Pero no tiene suerte tampoco porque tiene enfrente a Valentiniano III y Valentiniano III lo asesina precisamente cuando estaba tratando de restablecer las bases económicas del Estado Imperial Romano de Occidente mediante un cambio en la tributación, en la fiscalidad. Son los senadores, los aristócratas de Occidente los que se niegan a eso, ¿no? Se está hundiendo su mundo y ellos están pensando en la cartera, ¿no? Y por eso cae Aézio, por eso es asesinado, por eso el vencedor de Atila es asesinado, porque estaba tratando de meter la mano en el bolsillo de la aristocracia senatorial y por eso es eliminado, ¿no? Y cuando es eliminado ahí cae el último candado porque ya no hay nadie con capacidad militar como para hacer frente a alguien como Genserico y ve el hueco, ve la oportunidad sobre todo porque Valentiniano III a su vez va a ser asesinado por hombres de Aézio, por antiguos guardiáticos de Aézio, ¿no? El nuevo emperador que surge es un fantoche y la viuda de Valentiniano III llama a Genserico a Roma, es una augusta la que llama a Genserico a Roma y Genserico no solo va a Roma, la saquea y se la lleva a ella y a sus hijas. Vuestros a hacer, ¿no? Y luego, claro, luego resurge ahí la figura de Mayoriano, ¿no? Que parece ser que también da como un nuevo soplo de aire fresco con una serie de operaciones que incluso con, creo que también con el magíster o creo que es Mauricio, también, recuperan parte de Córcega y parte de las Islas Baleares y se la quitan a los vándalos que estaban, los vándalos estaban por todo el Mediterráneo, se habían adueñado prácticamente toda la parte marítima, habían robado la flota imperial que estaba varada en Cartago, ¿no? Entonces, se monta esa macrooperación también a nivel naval que también cae o llámame a mí aventurado pero es que a lo mejor Genserico no tuvo tanta suerte sino que también se hizo valer de sus tretas para sabotear estas operaciones y tiró de contactos y de astucia con Recimero y con compañía, ¿no? Porque a mayoría no le hacen la cama porque parece que en esos pocos años, porque mayoría no está muy poco tiempo, parece que es en el 461 cuando sube al trono y al 62 o 63 ya se lo han quitado del medio pero parecía que iba a resurgir otra vez la posibilidad de que se recuperaran varios territorios y de la noche a la mañana Recimero hace de las suyas, y se sabotea la operación marítima Genserico gana se apodera también de más barcos en la zona de Algeciras creo que está que está con Cartago con Cartago va por allí y bueno otra vez se pierde la esperanza de algo que podría haber resurgido que incluso el Imperio Romano de Occidente ha tenido muchas o varias oportunidades de no caer pero la gestión sí, sí así es Sergio mira cuando Mayoriano Mayoriano es un hombre de Aetio un hombre que se ha formado bajo Aetio que ha combatido bajo Aetio en las calias y que es relegado en un momento dado al final del gobierno de Aetio y que vuelve a escena después del asesinato de Valentinano III es un hombre que salía primero con Recimero para acabar con Abito que era otro hombre genial lo que pasa es que no le dieron la oportunidad y llega al trono en 457 y lo hace todo bien Mayoriano lo hace todo bien pone orden en Italia trata de proteger la economía y sobre todo a los humildes de la ambición de los aristócratas para que de nuevo fluyan los recursos hacia las arcas imperiales pone mete en cintura a los burgundios coloca muy buenos generales en los ejércitos Egidio en la Galia por ejemplo o lo diré Martelino en Iliria Nepociano en Hispania en las Galias también mete en cintura también a los fisigodos prepara un ejército muy importante para pasar a Hispania porque su gran objetivo es recuperar África mayoría no lo tiene claro sabe que si recupera África el imperio romano de Occidente se salva y entonces pues lo tiene todo preparado lo tiene todo preparado ha habido una serie de maniobras previas como bien dice en las que los vándanos son derrotados en Campania en Sicilia en Córcega se está preparando un ataque en pinza muy bien preparado que llega Martelino llega con sus tropas y su flota a Sicilia y a Cerdeña mientras que Mayorieno va a bajar por la costa de lo que sería Cataluña Valencia etcétera con un ejército y se está preparando una flota y entonces lo que acabas de decir le hacen la cama y Dacio lo cuenta muy bien un cronista hispano de la época que era contemporáneo fueron traidores los que informaron a Genserico y los que propiciaron que Genserico destruyera la flota de Mayoriano más o menos para que os hagáis una idea a la altura de Alicante ¿vale? ¿quién fueron esos traidores y quién estaba detrás? pues Ricimero porque Ricimero que era compañero de Mayoriano que había sido su aliado político no ve con buenos ojos que Mayoriano sea tan independiente sea tan efectivo no quiere que Mayoriano obtenga la victoria de nuevo la inquina de nuevo las maniobras en la oscuridad de nuevo las disputas intestinas porque si Mayoriano se planta en África y acaba con Genserico el Occidente se hubiera salvado y estamos hablando a solo año 460 ya a solo 16 años del final todavía había esperanza es que es es desolador ver como tenemos a un bárbaro y a un bueno y a los godos allí en Italia y a los senadores diciendo vamos a poner a no sé qué emperador si estos dos hombres quieren pero aún así aún así ellos están mirando a sus intereses y los militares matándose entre ellos para ver quién tenía mejor poder y esto es creo que lo has dicho tú no hace mucho porque ellos pensaban que el imperio romano era imposible de que cayera es igual de inútil que fueran su gobernante no podía caer porque era imposible yo no sé igual estaba Dios no quería que cayera el imperio romano y las cosas es igual lo que hicieran no iba a caer porque si no no tiene no tiene ninguna explicación oye vamos a echar a los bárbaros y luego ya nos pelearemos pues no entre esas batallas se las cargaban pero eso nos pasa a nosotros también esto es muy humano todos pensamos que vivimos en mundos estables seguros y que nunca van a cambiar que nunca se van a mover que lo soportan todo y no 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 os invito a que echéis mirada atrás ¿quién podía suponer en la Rusia del zar Nicolás II en 1914 que iba a haber una revolución como la bolchevique ¿quién podía suponer en 1912 en la Austria de Francisco José que ese mundo el mundo del imperio austrohúngaro iba a desaparecer ¿no? ¿quién podía pensar ¿no? en la España de la segunda república que iba a cambiar todo en un en un plisplan ¿no? es decir siempre pensamos que los sistemas que los estados que los gobiernos lo aguantan todo y no lo aguantan todo ¿eh? y los romanos tenían más derecho que nadie a pensar eso porque Roma parecía eterna es que a final en el año 395 más o menos en Roma un señor que se llamaba Amiano Marcelino que había sido soldado romano que había sido un hombre que había estado pues en las alturas del gobierno romano pues escribía eso la frase Roma es eterna se la debemos a él es decir a finales del siglo IV los romanos tenían la convicción absoluta de que Roma era eterna y ¿por qué no? llevaba siglos gobernando el mundo pero dejó de hacerlo le faltó le faltó su reformador hemos tenido a Camilo hemos tenido a Mario hemos tenido a Augusto hemos tenido a Diocleciano Constantino y ahí faltó uno los tuvo pero también tuvo a los otros quizás la tragedia de esta Roma es que tuvo hombres muy grandes como Aecio como Mayoriano incluso a Vito o Constancio los tuvo muy buenos pero también tuvo a los otros tuvo a Ricimero por ejemplo tuvo a Honorio tuvo a Valentiniano tercero quizás esos hombres brillantes se vieron equilibrados de forma trágica por hombres ambiciosos y poco brillantes bueno no te queremos robar más tiempo porque sabemos que vas justo si te parece lo dejamos aquí pero te invitamos a venir otro día acabamos de hablar sobre estos últimos años y nos explicas también los últimos títeres del gobierno Romulo Augustulo y Orestes el padre de este hombre y el otro bárbaro por antonomasia que queda allí que es Sodoacro y como reconoce luego al emperador de Oriente que veremos como acaba toda la historia sabemos que vas justo de tiempo entonces no te queremos quitar más tiempo o quieres explicarlo no sé cómo tú vas de tiempo José yo voy justito porque tengo más compromiso ya sabéis que estoy con el lanzamiento de la novela pero como me lo he pasado muy bien y esto es muy a gustito con vosotros yo os hago la siguiente oferta a vosotros y a las personas que nos oyen que es volver sobre la caída del Imperio Romano de Occidente hablar también de la Hispania de crepuscular del siglo V en un siguiente programa marcamos fecha y volvemos sobre esto y contamos el final y contamos también qué pasó aquí en Hispania si queréis pues sí yo me apunto es verdad que traeré unas filas porque yo soy romano hasta la médula y estos son tiempos de sufrimiento sí pero hay esperanza y en Hispania pasaron cosas muy interesantes yo no sé si sabéis por ejemplo que por la meseta norte teníamos a un grupo de caníbales deambulando a comienzos del siglo V pero es una de las historias más pintorescas de la caída del Imperio Romano de Occidente pues hacemos un hype dejamos aquí el hype para los videollentes que nos están siguiendo y muchas gracias José Soto Chica por esta clase magistral porque yo me lo he pasado Pipa seguramente Ángel y nuestros seguidores nuestros calamares también seguro que habrán alucinado con todo lo que nos has explicado en estos tres cuartos de hora y querrán seguramente tendremos una manifestación a las puertas de Roma exigiendo que vuelvas y que si no decae nuestra República Calamar nos la intentarán derrocar si no vienes allí estaremos dando apoyo con las tropas para que eso no ocurra y para que Roma como siempre salga victoriosa porque Roma continúa eso también es otra cosa que hay que recordar que cae occidente pero Roma sigue correcto gracias gracias a los dioses iba a decir a los dioses no adiós ya porque estamos en un tiempo poco pagano pero gracias a los dioses continuaría mucha más historia de Roma que ya también más adelante pues también podemos seguir tratando a vosotros Calamares gracias por haber estado aquí gracias por haber disfrutado de este gran capítulo de este gran programa que os hemos traído hoy y Ángel antes de irnos queríamos avisar a nuestros video oyentes que tenemos alguna sorpresa que se está fraguando y que puede ser que en los próximos programas os demos un notición que vamos que vais a alucinar si si yo sigo alucinando vamos a dejarlo ahí como dice otro hate de estos que que mola mucho si se está moviendo se está moviendo mucho vamos a hacer una campaña de conquista no diremos a dónde vamos a intentar recuperar lo que se ha perdido vale y sobre todo suscribíos al canal suscribíos a Sergio Lejo Gómez en YouTube para ver los vídeos a Calamares La Romana en iVoox Spotify Apple Podcast Amazon Music todas esas plataformas de podcaster y al de Ángel Portillo o Lingnum en Roma o sea que tenéis mogollón mogollón de plataformas por la que seguir nuestro trabajo y nada sobre todo como dice nuestro amigo ausente ya el etrusquillo que sed felices y luchad por vuestros sueños así que un octobrazo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!